43 muertos, 4 desaparecidos y 3 muertos por confirmar en la ciudad de La Paz. Es el último reporte del Ministerio de Defensa de la tragedia que vive Bolivia. Por riadas e inundaciones, el número de familias damnificadas se mantiene en 31.000. La comunidad de Vallermoso, a 4 kilómetros de Pailón, es una de las localidades más afectadas por las inundaciones. El desborde del río llegó hasta las casas, dejó todo bajo el agua. Los pobladores piden ayuda de las autoridades. Cientos de vehículos están parados en ambos lados de la carretera alberi. La mayoría está desde la anterior semana. Los choferes están molestos, esperan que habiliten la vía. La lluvia no se detiene. Las enfermedades llegan a los niños damnificados en primidad. Las madres indican que sus hijos ya sufren de fiebre, vómito y diarrea. 500 familias viven en la carretera. El agua en algunos lugares llegó hasta el techo. Tras cuatro días de intensa búsqueda, encontraron los cuerpos de dos de las tres niñas desaparecidas en el río Taquilla. Siguen buscando a la tercera niña. Postergarán el inicio de clases en las provincias cruceñas por el mal tiempo. Muchas de las escuelas son usadas como albergues. Es el capitalismo salvaje. Los prefectos no perdonan que el gobierno revierta la tierra, dijo el presidente Evo Morales al destacar que el gobierno insiste en dialogar. Pero los prefectos no quieren y dicen que la nueva constitución no sirve. ¿Para qué nos vamos a engañar? Un estudiante de Univalle está acusado de violar a una menor de 10 años. Según las investigaciones, el acusado subió a su víctima a una de las aulas de la universidad con engaños. La niña es una vendedora de pastillas. Pelea acampal por la alcaldía de Sacaba. Rencieron vidrios del consejo municipal. Se enfrentaron funcionarios municipales y pobladores que apoyan a los concejales. La policía los gasificó. Que siga, que siga esa empresa porque nos está ayudando harto. Los clientes de Robel Bolivia, clausurada por la super de bancos, no quieren la devolución de sus dineros. Exigen que funcione la empresa. Los retenidos han accedido a ir con ellos. A TV le toma el pulso al mundo. Huyen cuatro hombres con cinco rehenes que retuvieron a 30 personas durante 28 horas en un banco filial del BBVA de la localidad venezolana de Altagracia de Oricuco. La bolsa de Nueva York abrió en positivo, pero poco después se dio la vuelta. La tensión e incertidumbre en la economía estadounidense provoca que el Fondo Monetario Internacional reduzca en tres décimas sus revisiones de crecimiento de la economía. Un asteroide pasó relativamente cerca de la Tierra. El asteroide 2007 TU-24 con un peso de 20.000 millones de toneladas pasó este martes cerca de la Tierra. Tan fácil como comprar una gaseosa. California permite la venta de marihuana en máquinas expendedoras, siempre y cuando sea con vines terapéuticos. 23 metros es la extensión del lápiz más grande del mundo. En el Museo de la Ciudad Estadounidense de San Luis está el lápiz más grande del mundo. Mide 23 metros de largo y se inscribe en el libro Guinness de Récords Mundiales.